Hola, soy Araceli Pelegrina de Territorias, Mujeres y Diversidades de Montaña y también integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto desde Mendoza. Somos de Alta Montaña y hoy estamos en el marco del Día de la Salud de las Mujeres y Diversidades reafirmando el tema del derecho al aborto, un derecho importantísimo que hemos conquistado en las calles, las mujeres, los feminismos, las diversidades y es algo que se está poniendo hoy en duda, en cuestionamiento y nosotras seguimos reafirmando que esto es una ley, es un derecho que hemos conquistado y tiene que ver con la salud, con nuestros proyectos de vida, con lo que queremos hacer y elegir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios. En un momento donde la derecha está avanzando contra los derechos de las mujeres y las diversidades creemos que es fundamental acciones como estas que tienen que ver con divulgar nuestros derechos y seguir diciendo que estamos firmes y que seguimos en campaña para que ya tenemos ley pero que esta ley se siga cumpliendo. Hola, soy Claudia Anzorena, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y de la Malona, colectiva feminista de Mendoza y hoy con la campaña estamos celebrando los 19 años de campaña desde aquel 2005 que lanzamos la campaña en todo el país y en Mendoza también. En aquella oportunidad estuvimos en la calle San Martín y Las Heras pidiendo, juntando firmas para que se presentaran en el Congreso un proyecto de ley por la legalización del aborto. Hoy estamos celebrando que tenemos esta ley, esta ley está en plena vigencia por más que en algunos medios de comunicación o algunos políticos quieran ponerlo en duda, mujer, niña, chica, quien necesite, quien esté atravesando un embarazo no deseado tiene que saber que tiene derecho a abortar hasta las 14 semanas de gestación por sola voluntad, o sea sin dar ningún motivo, ninguna razón, en los centros de salud o los hospitales de todo el país, de todo el sistema, se lo tienen que garantizar dentro de los 10 días que se solicita después de las 14 semanas se puede abortar por causales, por peligro de la salud o en casos de abuso o violación. Nosotras estamos acá, la idea es traer información para que se sepa que está en plena vigencia y que pueden acceder a todos los centros de salud y hospitales y se lo deben garantizar por voluntad, sin dar razones ni excusas y nadie se los puede negar. También estamos promoviendo que se amplíe la utilización de la MEU porque con el desfinanciamiento que está haciendo el gobierno el aborto con pastillas puede llegar a faltar en algunos momentos entonces le estamos exigiendo al gobierno que empiece a implementar en los servicios de atención primaria primaria de la salud formas de acceder al aborto que no requieran insumos como medicamento y ahí las invitamos a ver información que ya vamos a estar subiendo en nuestras páginas de Facebook que es Aborto Legal Mendoza y todas las dudas que tengan, si son maltratadas, si tienen dudas, si no saben a dónde ir, consulten que nosotras estamos respondiendo y les estamos diciendo a dónde tienen que dirigirse. Aborto Legal Mendoza. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanina Esquivel, yo soy trabajadora social, integrante de la campaña, integrante también de la red por el derecho a decidir de la regional Mendoza. Somos profesionales de salud y en relación a la red quería puntualizar que nosotras estamos hablando de AMEU, empezamos a hablar de AMEU en Mendoza, algo que por ahí cuesta un poquito más que se difunda y que se sepa qué es, que hay dos tipos de métodos, uno es el método conocido con la mefeprestona y el misoprostol y por otro lado tenemos la aspiración manual endouterina, que justamente es una forma de abortar segura, que no es medicamentosa y que sería más económico incluso para la provincia usar las jeringas que la medicación con mefepristona y misoprostol. Eso es muy importante porque en este contexto que estamos teniendo, donde existe un desfinanciamiento de la salud pública en general, nosotras no somos ajenas a eso, entonces tenemos poco acceso en este momento a la medicación. Así que bueno, lo que nosotras queremos es decirle que si ustedes necesitan acompañamiento, la red sigue estando presente, se está garantizando el aborto en Mendoza en diferentes centros de salud, en diferentes puntos de la provincia, pero aún tenemos dificultades y las dificultades también vienen por la coyuntura. Así que bueno, nada, cualquier cosa nos contactan, tenemos nuestro Instagram, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de Mendoza, y bueno, nos contactan también, estamos en Facebook, o nos llaman o nos buscan por otras redes. Y también en la campaña pueden acceder a nosotras. Soy Leticia Morcos, integrante de la Organización Civil Libre Abogacía Feminista. Somos una organización que hace algunos años estamos trabajando en la provincia para garantizar el acceso a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, con un trabajo interesante en lo que es el acceso a la interrupción del embarazo. Trabajamos la abogacía feminista, es decir, desde un encuadre de protección de los derechos y replanteando un poco los paradigmas tradicionales, interpelando al sistema judicial para que efectivamente se brinde acceso a la defensa de los derechos sexuales, a los derechos humanos. Y en esta oportunidad estamos acompañando una acción de la campaña por el aborto para dar información, brindar información sobre acceso a la interrupción del embarazo en el marco del Día de la Acción Global por la Salud de las Mujeres. Entonces, nos parece un momento, una instancia, una oportunidad interesante para concientizar, sensibilizar a la sociedad y que conozca que existe una ley, que es la 27610, que nos permite desde diciembre del 2020 acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 sin expresión de ninguna causal en particular, solo por la voluntad de la persona gestante, ya sean mujeres o personas con otras identidades sexuales. Cuando tenemos esas situaciones, que son malas prácticas por parte de los profesionales de la salud, hay instancias de reclamo y de denuncia. En Libera Abogacía Feminista estamos todo el tiempo interviniendo en esas situaciones y acompañando a las usuarias de salud que tienen estas dificultades frente a un sistema que aún no articula lo necesario y dispone lo necesario para garantizar el acceso a esta práctica de salud, que no es más que una práctica de salud. Entonces, existen dispositivos. Nosotras, desde Libera Abogacía Feminista, acompañamos estas situaciones a través de distintas presentaciones frente a los establecimientos de salud que no están brindando la práctica y llevamos estas inquietudes para que se garanticen definitiva en el más breve plazo posible el acceso a la interrupción. Nuestro correo electrónico es liberaorganización.com. Allí pueden mandarnos correos y también nuestras redes sociales que las pueden encontrar. Tenemos nuestra página web con un montón de información que puede llegar a ser muy útil. Así que les invitamos a consultarla. ¡Que los cumplan, que 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 los cumplan! ¡Suscríbete al canal!